¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Aca! ¡Déjenme salir! Mira qué criatura más simpática me traje ayer del Bosque de las Alas. ¿Dónde estará la cafetería? ¿Dónde estará la cafetería? Bueno, amigo mío, ¿te parece que vayamos a Lupa y ya te dejo tranquilo con tus amiguitas? Que pueden ser hasta tu postre o tu almuerzo. Pues venga, vamos allá. Es un misterio, está clarísimo. ¡Gradito! Toma el sol en esta mierda de rincón. En el tabaco. Las criaturas son súper interesantes, chicos. Esos de la, ¿no? Si no está en tu mano, ¿no? Mirad qué patas más adaptadas seguramente le sirven para hacer la bola de estiércol o para rasgar la bola de estiércol y buscar larvas de insectos ahí. Sí, segurísimo que sí. Polífago, que no sabemos quién es más polífago, si es el del exoesqueleto o el amigo David. De ahí le va a llegar al ombligo, lo estoy viendo. ¿Dónde está la cafetería? ¿Y por qué quieres? ¿Y por qué quieres? ¿Y por qué quieres? ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Mira cómo se limpia la antena! ¡Y soy de Albacete! ¡Soy de Albacete! ¡Soy de Albacete! ¡Soy de Albacete! ¡Hasta los pelos! ¡Hasta los pelos! ¡Hasta los pelos! ¡Está cagando en mi grado! Está dando vueltas ahí, buscándose la vida. ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¿Interesamente es verdad? Yo creo que estos seres, si hubiera una guerra nuclear... ...estas criaturas sobrevivirían. Y esto? Están bien equipados. ¡Versión cumbia! ¡JOS! ¿Ha volado? ¿Ha volado verdad? Es interesantísimo. ¿Habéis visto cómo ha volado? Ha volado, ¿verdad? Sí, se ha muerto, creo. No se ha muerto. Ha salido volando. ¿Y los que susto va a meter el cabo? ¿Qué susto? Pero tiene ruidazo. Ha volado, ¿eh? Guarda de su lado. Tiene que dar la vuelta. Dame el bote. ¿Quién? Bueno, quita. Hola, Aurelio. ¿Quieres saludar a las cámaras? Sí, aquí estoy. Aurelio, tienes más cuerpo que vos. Ah, pero es que se me ve tan chiquitín. Que no sé. Si quieres, hablo así. Eso está mejor, Aurelio. Cuídame mejor, ¿eh? Ay, que no me... Mira, Aurelio. Mira, Aurelio. Es un histeridae. Es un histeridae. Es un polífago, muy probablemente. Se come de todo. Todo el día grabando probablemente larva de insectos. Este me parece que lo encontré en una mierda. Este es posible. Sí, yo estaba comiendo allí la cena y viniste tú y me quitaste de mi familia. Voy a ver si lo encuentro. Que no me grabe, te estoy diciendo. Lo voy a esconder. Posición boca arriba. 20 aumentos. Y no voy a ampliar mucho más. Quiero que lo veáis desperezarse por aquí. ¿Lo veis? Se está desperezando. Ahora lo vamos a mover un poquito. Todo ese polvillo es del hongo. Del hongo que había en la naranja, ¿eh? Vamos a poner boca abajo. Y no me voy a meter mucho más en líos, ¿eh? Venga. Ahí lo tenéis boca abajo que está intentando moverse. De hecho se está moviendo. ¿Lo veis? Como se enganchan unas placas en otras, ¿eh? Y en cualquier momento sale volando. Bueno, ya lo habéis visto bastante. Yo creo que ya lo habéis visto bastante. Con plío. Yo creo que se ve muchísimo más. Con el móvil se ve muchísimo mejor. Bueno, pues eso es todo. Ya lo vamos a dejar tranquilico. Porque es que si no, lo mismo se pone hasta a volar. Bueno, 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 bueno. Soy un cabrón, soy un cabrón, soy un cabrón, soy un cabrón. ¿No me entiendes? Venga, devolvemos la conexión y un abrazo a todos, amigos. Gracias. 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 Gracias.